Estamos en Ecomedios, en el espacio de Tendencias Viajes. Soy Rafael Sainz y seguimos aquí presentando destinos y novedades turísticas. Hoy tenemos ganas de presentarle Saint Martin, la isla amigable. Y por eso invitamos a Marcelo Suárez, representante de Saint Martin, Francia, para todo el cono sur. Así es, Rafael. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Sí, como bien vos decís, represento la oficina de turismo de Saint Martin en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Así que, bueno, la idea es, gracias a vuestra invitación, contarles un poquito cómo es Saint Martin, cómo llegar, cómo está, qué se puede hacer. Exactamente. Eso que decís, ¿por qué elegir Saint Martin? ¿Cómo llegar a Saint Martin? Que es lo primero que uno quiere saber. Mirá, ¿cómo llegar? Es sencillo. Tenés vuelo con Copa Airlines dos veces por semana. Escala en Panamá de una hora y media, pero el vuelo es excelente porque salís de acá a la noche y llegás allá antes del mediodía. Y si no, bueno, con cualquiera de las líneas americanas, vía Miami, también en América United, puede llegar perfectamente a Saint Martin, ¿no? Así que, y después tenés también desde Miami, puedes ir a Estados Unidos y hacer una escapada a Saint Martin. Eso, eso también. Con cualquier línea JetBlue, Spirit, cualquiera de esas que vuelan desde Miami o de Fort Lauderdale a Saint Martin todos los días, varias veces por día. En lugar de hacer una escapada a islas como Bahamas. Claro, puedes hacer de Saint Martin, tal cual. Son una hora y media, dos horas de vuelo, es un toque y, bueno, no son boletos caros, que se puede hacer perfectamente, como cuatro o cinco días. Y, bueno, permite también conocerlo de esa manera, ¿no? Qué bueno. Igual lo ideal para conocer Saint Martin o para disfrutarlo, tenés que estar una semanita, ¿no? Siete o ocho noches es lo ideal. Sí. Bueno, pero el argentino que le gusta ir a Miami puede combinar. Compras en Miami y una escapada a Saint Martin. Con eso, si me permitís, me corrijo algo, porque Saint Martin también es un excelente lugar para hacer compras. Bien. No hay tax. Perfecto, Puerto Libre. Es Puerto Libre. Bien. Y llega mucha mercadería de muchas partes de Europa o directamente de Francia. Exacto. Entonces, todas las novedades que hay en París de las marcas francesas las tenés primero en Saint Martin que en otro lado. Qué bueno, buen dato ese, buen dato. El argentino lo ve a Saint Martin como un destino novedoso. Deseado. Exactamente. Hay diferencias al Caribe tradicional. Sí, sí, sí. Te digo, es el único Caribe europeo verdadero que existe. Bien. Europeo-latino, para ser más precisos. ¿Por qué europeo-latino? Porque, bueno, los franceses con los argentinos tenemos muchas cosas en común. Mucho vínculo. El vino, la comida, hasta esa afinidad en cuanto a lo que es el... El buen vivir. El buen vivir, pero también la parte afectiva. La parte exacta. No como, por ejemplo, son los ingleses que son más fríos, ¿entendés a qué me refiero? También. Exactamente. Y eso nos hermana mucho, ¿viste? Eso es importante porque quizás el argentino a veces piensa también en el idioma. Claro. ¿Cómo lo ves el idioma? No, el idioma allá, bueno, obviamente la lengua es francés, inglés también se habla, pero también se habla mucho español. Se habla mucho español porque ha ido migrando a través de los años muchos desde México, de Dominicana, de otros países de habla hispana, que se han radicado, han formado familia. Entonces, bueno, ha hecho que se hable bastante español en todos lados, los restaurantes, los hoteles, en la calle mismo. O sea, no tenés problema, no tenés ningún problema. Hay mucha diferencia entre la isla, bueno, es compartida por Francia y con Holanda. Hay mucha diferencia, es complicado pasar del lado francés al lado holandés. Hacé de cuenta que pasás de la capital federal al Gran Buenos Aires, a provincia, no hay nada. No hay barrera, no hay guardias, no hay nada. Además, creo que hay más guardias de policía acá que allá. No hay nada, no hay absolutamente nada. Simplemente un cartelito que dice bienvenido al lado francés y cuando vas para el otro lado, bienvenido al lado holandés. Nada más, en español, en inglés y en francés. Es fácil poder pasar el día en una playa holandesa y terminar cenando en un restaurante francés, digamos. En el día cruzas cuatro veces y ni te diste cuenta, ni te diste cuenta. Yo estuve casualmente ahora, hace tres meses, estuve 15 días recorriendo, inspeccionando un poco cómo estaban los hoteles, sobre todo después de la tragedia del huracán Mirba. Eso, te quería preguntar. Que ya, bueno, ahora el 6 de septiembre se van a cumplir dos años. Y yo te diría, y esto con sumo respeto lo digo, termina haciéndole un bien, en el aspecto me refiero. Entiendo, a la modernización. Claro, exactamente. Todo el cableado ahora de lo que es comunicaciones, electricidad, todo es subterráneo, la antenura así. Todas las viviendas que se construyen desde ese momento hasta ahora, todo antisísmico. Si le llama antisísmico, no, porque hay terremotos. No, no, no. A lo que es también para huracanes, eso también se le llama antisísmico. Entonces, bueno, todo eso hace que estén preparados, que estén mejor. Y bueno, y es todo nuevo. Los hoteles se han renovado mobiliario, ventanas, pinturas, o sea, todo. Se puede pensar en San Martín para este verano 2020. Totalmente, totalmente. Para ahora podés pensar. Para ahora. Para ahora, septiembre, octubre, noviembre, que es una hermosa fecha para ir. El concepto de la modernización que vos descontás, aparte, hace que constantemente estén mejorando los restaurantes, mejorando los paradores. Mirá, teníamos hasta el huracán, teníamos 300, lo decíamos un poco en broma, pero teníamos un restaurante para cada día del año. 365 restaurantes, por decirlo, no, 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 un número. Hoy deben estar abiertos ya cerca de 250, 260 restaurantes ya están abiertos nuevamente. Mucho, mucho. Hay mucha variedad, porque hay muchas etnias. Claro. Hay más de 100 etnias, 100 razas, podemos decir, que están viviendo en San Martín. Entonces, bueno, cada uno tiene, tenés comida hindú, árabe, china, partillas argentinas, que no pueden faltar, por supuesto. Comida francesa, bueno, del lado francés lo que más hay. Y tenés para todo presupuesto también. Eso también. Se puede ir a cenar una familia, puede elegir un día un restaurante un poquito más sofisticado y otro día algo más casual. Claro, mira, yo casualmente cuando estuve en abril estuve con mi familia, somos cuatro, con dos hijos, y comíamos, por ejemplo, en los Lollos, que son unos, es como una especie de carritos, como unos fact-tracks, pero, digamos, pero sin el camión, ¿sí? Es como una plaza grande donde hay esos puestitos donde vos te cepas comés, ya todo bien para comer, y te digo, comíamos por 25, 30 dólares los cuatro. Ah, bueno. Los cuatro, ¿viste? La verdad que... Hay oferta. Claro, y bien, ¿eh? Tiene unas costillitas, unas barbecue, o pescado, ensaladas, ¿viste? Comida internacional, aparte. Comida, sí, 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 pero de hecho, ahí al momento, delante tuyo, langosta, ¿viste? No, no, no. Eso por un lado, y si no te vas a un restaurante, si vos querés un restaurante un poco mejor, podés comer, qué sé yo, por 20, 25 dólares cada persona. Exacto. Y ahí, bueno, de ahí para arriba, ¿no? Y tener restaurantes donde te sale 100 euros el cubierto también. Seguro. Uno francés de cinco tenedores. Exacto. Pero bueno, una noche, vos estás con tu mujer, tu novia, querés tener una, no sé, una ocasión especial, un aniversario, bueno, te das el gusto. Exacto. Y te gastaste esa plata, qué sé yo. Perfecto. El día a día es, quizás, ir todos los días paseando a una playa distinta, conocer diferentes lugares de la misma. Sí, o repetir la que te gustó. Repetir la que te gustó. Tenés 37 plazas en San Martín. 37 playas. 37 plazas desde la más chiquitita hasta la más grande. Desde Orient Beach, que es la más famosa, hasta playas pequeñas donde estás vos solo con quien vas. Bien. Algunas que accedes por el mar, otras que accedes nadando, viste, o caminando. Sí. O con el auto, ¿no? Pero tenés una variedad y aparte todas playas, no digo vírgenes, pero playas donde vas a estar capaz vos solo. Lo del auto, alquilar un auto, moverse. Y es la mejor opción. Una de las principales virtudes que tiene San Martín es la seguridad. Ahí vamos. Que vos podés pasear, te digo, yo me sorprendí al tercer cuarto. El cuarto día andaba con el auto con las ventanillas bajas, cuando vos sabés que acá es algo muy difícil de lograr. Exacto. Sin tener problemas. Y la gente es muy hospitalaria, muy amable. Viven 99,9% del turismo, entonces lo cuidan mucho. Lo cuidan mucho. Y eso hace de que, bueno, protejan al turista, que estén cuidándolo al turista, viste. Entonces no hay problema, no hay problema. Si ahora te ponés de casa abierta, te fuiste con las cosas en arriba, obviamente. Tampoco sea un descuido. Claro, pero dentro de los razones. Estás tranquilo. Paseás a la noche, saliste de cenar, te vas al hotel. Ningún problema. Yo volvía caminando al hotel 4 o 5 cuadras con una luz normal, no una luz quizás como la que hay en Buenos Aires, ¿no es cierto? Sí, no, distinto. Familia y la verdad que nunca tuvimos un problema. La gente pasa, te saluda, disfruten la cena, te dicen buenas noches. La gente es muy amable, muy amable, muy hospitalaria, sobre todo. Qué bueno. Bueno, es un destino, recién hablabas de pareja aniversario, pero es un destino exclusivo para ir en pareja. No, yo estuve con mi familia, perdón. Bueno, contabas eso también. Perfectamente lo pasamos fantástico, los chicos se divierten, porque hay unas playas divinas donde podés caminar capaz, hay playas donde caminas 50, 100 metros y el agua te llega a la cintura, o sea que podés estar tranquilo, que pueden jugar libremente, una arena dorada, blanquecina, que es igual, y una paz y una tranquilidad que no tiene nombre. Y para amigos también, para un grupo de amigos. Obvio. Hay vida nocturna. La vida nocturna principalmente está del lado holandés. Bien. Están los casinos, las discotecas, todo lo que sea diversión nocturna, lo vas a encontrar en el lado holandés. Del lado francés es más tranquilo en ese sentido, es más para disfrutar el día, si querés. Aunque también hay playas hermosas del lado holandés, no lo quiero... Sí, 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 no, no, no entiendo. La isla es una sola. Y trabajan en conjunto. Y trabajan en conjunto, claro, por eso. Después las marinas que hay, los barcos, alquilarte una lancha que te lleven 150 dólares por día, podés pagar y te llevan a pasear mediodía, vas a recorrer, dar la vuelta a la isla en lancha, es un paseo hermoso, que sea para admirarlo. Podés conocer otras islas. Podés conocer otras islas cercanas, podés ir a Tintamar, que es la Reserva Natural, y tirarte a bucear y bucear al lado de las tortugas marinas o las mantarrasas. Yo lo he hecho, te digo, con un snorkel, ¿no? Y la verdad que es un placer todo eso, es un placer. Bueno, Marcelo, la verdad que súper completa la información. Bueno, me alegro. San Martín se acerca a los argentinos porque está ahí. Como vos dijiste, es un destino deseado y posible. Sí, 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 claro, tal cual. Lo que es pasaje y alojamiento es similar a otros destinos del Caribe. No tenés el All Inclusive, pero bueno, te doy una noticia que en marzo próximo se inaugura un hotel de la cadena M Resorts, el Secret San Martín, y que va a ser All Inclusive. Va a ser para adultos, no para familias, pero bueno. Y la M Resort es un lindo producto, la verdad. Sí, es un buen producto, va a ser All Inclusive, así que bueno, ahí tiene el pasajero argentino que le gusta el All Inclusive, va a estar en el lugar donde estaba el río. Ok, perfecto. Pero después tenés muchas opciones, ya te digo, hoteles con desayuno, donde vos vas a cenar, como te decía, y en definitiva es lo mismo y lo vas a disfrutar mucho más. Bueno, muchas gracias. San Martín está posible y va a dejar de ser un destino deseado. Tal cual. Bueno, gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a vos, Rafael. Hasta luego. Un placer. 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 Gracias.